¡Vamos! 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 En la ciudad de Guadalupe, en el área de la ciudad de Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe, en el área de la jijaka, en la ciudad de Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe, Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ha ganado a la mami, también a la Manuelita Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril de Hermosillo ha quedado comprobado El día 9 de junio mucha gente se dio cita Por ver correr a la yegua a esa mentada papita En duelo contra el burusquis, al cual blanqueo la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama De correlón, de la cuadra a la florida El fiscal se presentó y en trescientas treinta yardas Con la yegua se amarró El fiscal se presentó y en trescientas treinta yardas Con la yegua se presentó y en trescientas treinta yardas Gracias por ver el video.